Los ojitos en China, esa choriza le ya regla el clima Habla español o latino, me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botagueo y la dijo, todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo, baby, saco esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que usar Ella calladita, no es de frontear La de pie es exclusive, no está fácil de buquear Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dangles, como será la movie Si haces el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, nadie, aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo, todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo, baby, saco esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no es de frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no es de frontear Yeah La baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow El rey se está bloqueando y la talla en los cabrón Siempre compro la piel a los panties Se quieren ir a vacilar Voy a tener los ojos, me la tienen que pagar Yeah, hey El rey se está bloqueando y la talla en los cabrón Siempre compro la piel a los panties Se quieren ir a vacilar Voy a tener los ojos, me la tienen que pagar Yeah, hey No, 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 no... ¡Oh, no!